Camioneros de Argentina, no dudamos un segundo de recibirlo en nuestro gremio donde compartimos las necesidades y la problemática de los trabajadores que casualmente siempre son los mismos, cuando hay gobiernos de derecha como pasa en este momento en nuestro país, en un presidente Macri solamente gobierna a los empresarios en contra de los trabajadores los primeros que atacan son las organizaciones gremiales, a sus dirigentes precisamente para llevar políticas en contra de los trabajadores se presentó un proyecto de ley de reforma laboral en Argentina hace aproximadamente 3 años y fue nuestra organización, la de Camioneros que salió enseguida a la calle a reclamar que no se vote ese proyecto en el Congreso de la Nación y a través de esa lucha que se dio en nuestra organización la reforma laboral no salió en nuestro país, lo que hubiera implicado la pérdida de muchos intereses de los trabajadores por eso dialogando con el compañero Juan Domingo Villalba la necesidad de reflotar a los trabajadores de transporte del Mercosur los compañeros de Brasil, de Paraguay, de Uruguay que precisamente están pasando las mismas necesidades que los trabajadores de camioneros y de transporte de Argentina así que solamente felicitarlos por esta inauguración de esta casa que seguramente van a venir los compañeros con problemas y se van a ir con soluciones porque sabemos cómo actúa el compañero en defensa de los trabajadores e invitarlos oficialmente están los compañeros de acá de la región a participar por primera vez en el Congreso que se va a realizar en el Río de Janeiro el 11 y el 12 de septiembre oficialmente la Central Obrera de Paraguay va a participar de ese Congreso y debatir y tratar de llevarles soluciones a todos los problemas que tienen los compañeros así que compañeros los felicito y a seguir trabajando por una sola conciencia defender los intereses de los trabajadores gracias compañeros